Y en la municipalidad, lo presentaste. ¿Qué sucede con esto? Vos te quedás encubierto de... Acubierto, perdón, mire, encubierto. Acubierto de futuros problemas que pueda haber con la obra. ¿Se acuerdan que yo decía que cuando era chico era un animal que me tiraba de... Aparecen los chiquitos, juegan, o hay algún problema, o lo que fuere... O el comitente comienza la obra sin... O por ejemplo, claro, o por ejemplo eso. ¿Qué hacemos? Desligate. Chau, ya está. En el caso de él, ¿eh? En el caso de él, pero en el caso de que la obra se demoró porque, bueno... Sí, la paralizás. Está cierto que es un concurso de precios. No le cierro, no le cierro. A los 7 u 8 meses consiguió. Pasaron 8 meses de inflación argentina, que no hay, pero hay inflación. Entonces, ¿cómo hacés? ¿Qué te conviene? ¿Paraizar, decir, suspensión de obra y un nuevo contrato cuando reinicia la obra o no se puede...? Mirá, no está mal, lo que pasa que... No está mal, lo que sucede es que el sistema está perverso para nosotros. ¿Saben qué impotencia es cuando uno sabe qué responder? Porque esto lo consultás acá en el colegio y capaz que también le va a pasar la impotencia. Te van a la cláusula que no se puede actualizar un horario. Porque es ilógico, porque es ley. O sea, y no te están diciendo mal, es correcto lo que te dicen. ¿Se puede plantear una cláusula que diga que si se suspende la obra, cuando se reinicie se pactarán nuevos horarios? No está mal ese planteo. No hay horarios vigentes en ese momento. Claro, no está mal porque es actualizado. Pero en un punto, como lamentablemente, acá hay intereses contrapuestos. Yo quiero ganar más y el otro quiere pagar menos. Sí, obviamente. ¿Está claro? Entonces nos encontramos con que hay que ver, en ese momento determinado, el que tiene que pagar más. ¿Está dispuesto a pagar más o agarrarse de este tema de la no posibilidad de indexar o de actualizar? Atento a lo que es la norma. Ojo, que el CEP... Sí, te lo actualizan. Te lo actualizan, sin duda. Si se vence un contrato... Pero te lo actualizan para lo que empiezas ahora. Y la caja no tanto, pero cobra intereses si hay un contrato vencido. Con lo cual, lo que él dice de la suspensión es muy correcto. Porque entonces uno visa la suspensión acá, la presentan en la municipalidad, le avisa la caja y le avisa el colegio. Sin duda. Porque ahí se cortan los plazos. Si no, siguen corriendo los plazos. Cuando termina el año, la caja y el colegio empiezan a reclamar el CEPI. Me parece fantástico lo que él colocó el bocadito de la caja. Como está representante de la caja, conoce muy bien este tema. Este bocadito es muy bueno. Y la caja, cuando se te cae un contrato y ellos no les cierran el tiempo de obra, piden que el inspector municipal acompañe el informe. A mí se me cae un contrato y tuvo que el inspector no haber quedado. No, ellos piden el ingreso a la municipalidad, nada más. Eso lo tengo muy claro. A mí me pasó que tuve que agregar, por un año arrancar, fotos, filmar por el director, de que esa obra estaba en el 15%. No, 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 perdón, pero para los que están acá y tengan algún problema de caja o necesiten alguna consulta, véanlo al arquitecto que conoce del tema y nos representa en la caja. No los domingos a la noche, ¿eh? Claro. Fíjense que ya marcó un límite. Sí. ¿Está bien? De manera dejo cosas, pero lo marcó. No lo jodan el domingo. Está bien, está correcto. Ya está. Ustedes saben que el domingo no lo tienen que llamar. Eso también debemos hacerlo. Y yo recién comentaba que nosotros debemos, digamos, aclarar cada una de las tareas que vamos a hacer en la obra. Ponía límite a este tema de los encuentros en shopping o en lugares de la construcción o lo que sea relacionado para su obra. Si ustedes ponen el límite que es parte de su actividad, acompañarlo una o dos veces, porque realmente hasta les conviene a ustedes por una estrategia de lo que quieran y está dentro del contrato. Fantástico. Si ustedes colocan aparte otra cláusula, donde indica que todo pedido para acompañar al comitente, la elección de materiales o de lo que fuere, a partir de esos dos debe ser contemplado como tarea extra, adicional o como palabra que quieran poner, que va a tener un costo de, no sé, tómenlo como la salida que ustedes tienen fuera del gabinete o tarea de campo o como fuere, va a tener tanta cantidad de dinero. Pero aparte, va a ser por un tiempo ilimitado de dos horas, que si el cliente lo desea, se puede extender, pero tendrá otro costo. Si ustedes ya le van poniendo como cuando van a McDonald's y dicen, ¿querés estirarte por 50 centavos más, por un peso más, por dos pesos más? O sea, si ustedes esto lo colocan, evidentemente, las cosas están claras. ¿Sabe que si el tipo te llama para esa tarea, debe abonar tanta cantidad de dinero? Porque es parte de su tiempo y de un área profesional. Luego, si ustedes lo van a hacer, que sea anticipado con dos o tres días a la fecha del encuentro. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden estar a disposición cuando él se le da la gana de ir un sábado, un domingo o un jueves. Y pueden aclarar también que esta tarea la van a realizar de lunes a viernes. Deberá ser solicitada con dos días como mínimo de anticipación. Y está todo clarito. A ver, ¿vos querés que te acompañe? Yo te acompaño. Esta me la tenés que pagar. El tiempo que ocupe, y si es más, un poquito más, y de tal día a tal día, y en el horario determinado. Punto. Ustedes lo hacen, pero no patalíes de esta que me llamo, que tengo que ir el domingo y la... Ya es parte de su tarea profesional, reconocida por la persona y pagada. Como eso, un montón de situaciones que se dan en la obra. Esto que le comentaba hace un rato, que ustedes agarran el auto y van a comprar material. No, para un poquito. Si el comitente es la empresa constructora, asumida como tal, él se tiene que hacer cargo de tener los materiales en tiempo y forma en la obra. ¿Está bien? Si existe una demora de los tiempos de obra, son por culpa del comitente por no tener los materiales en tiempo y forma. Porque ustedes ya lo dejan en claro en su contrato. Debe tener los materiales en obra. Debe estar la gente idónea para realizar la tarea. Y toda aquella orden que ustedes imparta debe ser respetada. Y aparte expone que el comitente no puede emitir una orden a los obreros sin que previamente esté acordada con el profesional. O mejor dicho, que el profesional es el único que tiene que emitir una orden en la obra. Toda aquella orden, o sea, deberá ser considerado como un abuso por parte del comitente y tendrá una sanción determinada. A ver, estamos colocando el incumplimiento del contrato. Entonces, si el tipo viene y da una orden, y no es la que ustedes dieron, no es que porque yo tengo la plata con lo que quiero. No. Vos tenés la guita, pero yo soy profesional. A ver, no es que yo digo, yo soy profesional como una especie de Dios. No, estoy diciendo esto que está acá. Es la máxima autoridad en la obra. Y por ende, tengo todas las responsabilidades. Entonces, tenés la plata, muy bien. El empresario que hace la obra, el que pone toda la gente, el dueño no va a venir y imparte todas las órdenes. Porque va a haber un representante técnico y le va a decir, perdón. Es el arquitecto que tiene que venir acá. Él va a colocar el límite. No le va a hacer caso como le hace caso a un muchacho que está en la obra. Porque sabe que está agarrado con un contrato. Entonces, existe ya un orden jerárquico. Acá el orden jerárquico a veces no aparece. Lamentablemente no aparece. Porque se asume como parte jerárquica el que tiene la guita y paga. Sí, por supuesto. Una de las cosas que mencionaste es que el contrato figura un límite de horas, un plazo de obra que son 12 meses. Al vencerse ese plazo de obra, ¿no se cerraría el contrato? ¿No se cerraría el contrato? No sé. ¿No se ha finalizado el contrato? Bueno, en principio, si vos tenés un tiempo y ese tiempo no se cumple, caduca. Vos tenés la facultad de reclamar de alguna manera que esta persona realice, comience o dé por caducado el contrato. Que de hecho, al tener fecha de vencimiento, las fechas te están marcando algo que va a pasar. Se termina el contrato. Pero vos tenés que notificarlo. Sería lo ideal. De hecho, si no notificás, se caduca porque ya lo dejaste plasmado anteriormente. Sí, y al notificarlo uno no estaría dándolo ya, dándolo finalizado, habría que preparar otro contrato para... No, no, vos podés, en esta circunstancia, dar por terminado el contrato, por cláusula. Vos marcaste un tiempo. El contrato tipicamente dice que en el caso de encontrarse en realidad pendiente como parte de la labor contractual, seguirá en vigencia hasta tantos que lo habíamos dicho en la cláusula... Está bien, pero yo voy a esto. Con lo cual seguís vinculado políticamente, ¿no? Ni. Ni. Lo que yo interpreto. Ni, en cierta manera. Porque al tener la fecha de vencimiento, vos tendrías, estarías en condiciones de notificar a la otra parte para arrancar la obra, para terminar la obra. Si esa persona no se allana a eso, de alguna forma vos tendrías que notificarla a la persona. El tema es que nosotros no lo notificamos. Está... Si se caducó el plazo en los 12 meses, y si es un 20% de obra, se puede hacer un nuevo contrato, con valores actualizados, el 80% de obra que faltase, por ejemplo. Pero tenés que notificar, o sea, tiene que haber un... De alguna manera, ustedes tienen que darle el fin a algo para iniciar el otro algo. El contrato tiene un límite, todo contrato tiene un límite. En caso que así esté marcado. Si yo digo que es un año, al año caduca. Si existe alguna cláusula suspensiva que me indica que por alguna circunstancia determinada eso se puede prorrogar, esa cláusula suspensiva habrá que ver qué peso tiene dentro del total. Si yo me encuentro en una situación en la cual la responsabilidad es mía, siguen estando enganchadas. Si yo no busco la forma de reanudar esto, de cortarlo, yo también soy parte de esa situación. ¿Queda claro o no? Sí. 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 Gracias.